se acabó la espera la pareja lgbt de amar a muerte regresa con 19 capítulos de su historia de amor ha pasado un año de amar a muerte la telenovela que rompió estereotipos al enseñar el enamoramiento de dos chicas cuya historia de amor dio vuelta a todo el mundo julian tita con motivo de su primer aniversario la televisora decidió sacar material exclusivo de juliana y valentina quienes comenzaron su relación como amigas y terminaron en una relación amorosa que cautivó los corazones de millones de televidentes que se encargaron de hacer esto posible ya que pidieron durante estos 12 meses que las escenas censuradas en la televisión fueran liberadas por lo menos en internet y televisión cumplió liberó las escenas inéditas por lo que la pareja de chicas ya cuenta con 19 capítulos que cuentan su historia de amor de manera extendida la cual podrá verse a través de julian tita tv en todos los países del mundo exceptuando a españa italia y eeuu según revelaron las propias protagonistas de la historia macarena achaga y bárbara lópez quienes le dan vida a valentina y juliana respectivamente se reunieron nuevamente para grabar algunos vídeos especiales en los que hablarán sobre su relación como julian tita así que aprovecharon para bromear acerca de la peculiar razón por la que la televisora decidió hacer estos capítulos especiales estamos muy felices no saben todo lo que hablamos van a tener que recortar mucho para que salga y ustedes van a tener que pedir que les manden todo lo que recortaron ríen debido al gran apoyo de los fans hacia la pareja en la ficción han logrado también que la película de julian tita ya esté en proceso por lo que muy pronto llegarán a los cines y y y y